Córdoba, ahí va, vamos a todos vosotros La noche me quedo a solas Mas en mis sueños se me aluncora Y los recuerdos me hacen sentir feliz De la cierta rueda a mi fin A tu historia pasando por ti Mi ciudad del mundo siempre me han sido un fin El tiempo de mi bandona Sigo mi sangre y tu sol de mi boca Con las salidas de pan y pan de la humanidad Córdoba, en la noche me enamora Y por la noche me quedo a solas Y por tu magia me haces soñar Córdoba, en la noche me enamora Mas en mis sueños se me aluncora 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 Y por tu magia me haces soñar Y por tu magia me haces soñar Córdoba, en la noche me enamora Con las salidas de pan y pan de la humanidad Y por tu magia me haces soñar En mis sueños se me aluncora Con las salidas de pan y pan de la humanidad Con las salidas de pan de la humanidad Y por tu magia me traiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!